Pues nuevo repunto de contagios de coronavirus en Aragón. En las últimas horas se han confirmado otros 681 casos. El porcentaje de positivos alcanza casi el 17%. Por provincias bajan los diagnósticos en Huesca y aumentan en Teruel y Zaragoza. Alberto Mora. Aquí en la provincia de Zaragoza se ha pasado de los 430 casos del jueves a los 450 de las últimas 24 horas. La mayoría de ellos además se concentra en zonas sanitarias de la capital. Lo demás se han registrado es en la de Fernando el Católico con 30 casos, seguida por San Pablo, San José Centro y las Fuentes Norte con 20 casos cada uno. En cuanto a la atención sanitaria, ahora mismo en la provincia de Zaragoza hay 375 personas hospitalizadas por coronavirus. La tercera parte de ellas, 129, aquí en el clínico universitario. En las últimas horas en la provincia de Huesca se han registrado 104 casos positivos frente a los 140 de ayer, por lo que se aprecia un ligero descenso. Han aumentado los contagios en la zona sanitaria de Jaca, donde se han registrado 15 positivos. Le siguen de cerca la zona básica de salud del Santo Grial, con 14 positivos, y la del Perpetuo Socorro, con 13. En cuanto a los hospitalizados, en la provincia altoaragonesa hay 85 personas ingresadas, 51 de ellas se encuentran en este hospital, San Jorge de Huesca, 10 de las cuales están en la UCI. En Teruel hoy se han sumado 113 nuevos casos en la provincia. Es el peor dato desde que comenzó la pandemia y también la primera vez que se superan el centenar de casos en un solo día. De ellos, 46 positivos corresponden a pruebas realizadas en los dos centros de salud de la capital. Destaca también el número de contagios, tanto en Cella como en Alcañiz, con 13 en cada zona sanitaria. En los tres hospitales de la provincia son 62 los pacientes hospitalizados por coronavirus. Cuatro de ellos están en la UCI de este hospital Obispo Polanco. Significan siete ingresados menos que ayer y una cama de la UCI menos utilizada para tratar a pacientes con COVID. Para controlar el incremento de contagios, el Gobierno de Aragón va a aprobar este lunes nuevas restricciones. Se ha adelantado que se van a reducir aforos prácticamente en todas las actividades, bares, comercios y transporte, los principales afectados y muchos clientes ya concienciados. Si la evolución de la pandemia es la que es, pues habrá que acomodarse las circunstancias. Si esto dure, pues es lo que toca, creo yo. También los comerciantes. Se entran dos personas y se quedan fuera, aunque pueden estar cuatro, se quedan fuera, pero desde el principio además. Y el día que hay más trabajo, pues lógicamente no podemos coger todo el que viene porque hay que mantener las distancias de seguridad. Y desde Salud Pública hacen un llamamiento a reducir los contactos sociales y limitar las reuniones a un máximo seis personas. En casa sobramos uno, ya somos siete. ¿Dónde la metemos lista? Las medidas que se estudian están en la línea del borrador que maneja Sanidad para unificar criterios y establece que en el nivel 3 de alerta no se podría consumir en el interior de los bares si las terrazas quedarían al 50% de aforo, comercios al 25% y el transporte al 30%. Y si un territorio pasa al nivel 4, podría limitarse la movilidad o establecer cierres perimetrales.